Hola y bienvenidos a todos a Life of Wonders, mi canal de YouTube. Yo estoy especialmente contento en ofrecerles esta review de La Reina de Corazones de la colección de Disney Villains Designer Collection. Como pueden observar, en esta colección se lanzó a Mother Gothel, Cruella de Vielle, La Reina Malvada de Blancanieves, Úrsula, aquí tenemos a La Reina de Corazones en todo su esplendor y a Maléfica. Y todas son fascinantes. Esta es la bolsa en la que venía la urna. He quitado el plástico de metacrilato que cubre la urna para poder mostrarles más detalles. Y bueno, pues esta es la bolsa que tiene como un damasco en negro y gris plateado de Disney Store. Y se ve muy chula. Entonces os voy a mostrar más detalles de La Reina, que creo que han hecho un trabajo excelente. Como pueden ver, la escultura es alucinante. El maquillaje está muy bien. La dramatización que han hecho el injerto de las pestañas. El cabello es realmente bonito también, como lo han ideado para esta Designer Villain Collection. Y luego la corona nos recuerda mucho a la corona pequeñita que tiene la Reina de Corazones de Animación. Y bueno, el vestido es alucinante. Tiene una parte de tul que rodea todo el cuello, que es muy full, está muy contundente. Y después tiene a la parte del torso y un poquito de la falda. Es de terciopelo con unos guantes muy altos en satén de color rojo. Y el cetro en forma de corazón y unos rhinestones, que pretenden ser rubíes, decorando el cetro en forma de corazón, que creo que es un apunte muy chulo. Después, en la parte de detrás, se puede observar que la parte del collar tiene un corazón. Hay parte de la espalda que está descubierta, no sé si se puede apreciar muy bien. Y luego tiene un lazo de terciopelado también en la parte de atrás. Y bueno, la parte de la falda es realmente bonita también. Una combinación entre lace, como de lencería, brocado en negro y tul amarillo. Y creo que la combinación es perfecta. Está muy bien cosido, es muy full, tiene mucho volumen y le da un aspecto realmente bonito. Y bueno, pues esta ha sido la... Bueno, les voy a mostrar antes de acabar con la review el concepto en el que se basaron para hacer la muñeca. Y creo que lo han ejecutado de una forma impresionante. Muy, muy bien. Y bueno, pues me parece preciosa. Espero que les haya gustado mucho. Y si es así, pues que le den a like, se suscriban, porque estaré subiendo muchas más cosas chulas en los próximos días, semanas y bueno, de ahora en adelante. Y bueno, espero verles por aquí. Chao. Chao. Chao.